Bien, estamos en la marcha por Sebastián Agüero, están sus familiares y Paola es su mamá, bueno, también encabezando esa marcha con el cartel, pidiendo justicia por el hijo, ¿no? Pidiendo justicia por mi hijo. No puedo hablar solo. No, seguro. Bueno, dieron la vuelta a la plaza, piden justicia, estuvieron siguiendo de cerca todas las actuaciones, las cosas están más calmas ahora para poder pedir justicia de otra forma. Bueno, está la tía también. El papá. El papá. Señor, ¿quiere expresar algo? No, ¿verdad? Qué momento tan duro, tan feo. Bueno, los acompaño entonces en esta marcha. Justicia por Sebastián. ¡Uticia! ¡Ulticia! ¡Ulticia! ¡Suscríbete al canal! ¡Ulticia!